¡Talásana! ¡Talásana! ¡Urdo Bajastásana! ¡Untalásana! ¡Uah! ¿Un móvil? Dios mío, ¿qué hace móvil en la cárcel? ¿Cómo no pillenme? ¡Luis, ¿qué pasa? ¡Entra, prima! ¡Entra, amigo, que me encontró! ¡Un móvil! ¡Talásana! ¡Nos están espiando! ¿Quién hay ahí? ¿Quién está ahí detrás? ¿Quién los ve? María Luisa, que no hay nadie, que es un móvil con wifi. ¡Vamos a mandar un mensaje! ¡Ay! ¡Que vaya, me lo saquen de aquí! ¡Que estoy pasando muy mal! ¡Estoy pasando mucha hambre! ¡Mucha hambre! ¡Hambre estaré pasando yo! ¡Que te comes lo tuyo y lo mío, que está más gorda María Luisa! ¡¿Por qué tengo ansiedad de estar aquí dentro?! ¡Pues yo no tengo ansiedad porque yo hago mis yogas, mis marqueterías! ¡Estoy leyendo mucho! ¡Que venga mi gente! ¡La semana que viene la puerta de la cárcel! ¡Eso! ¡A guardarnos calor! ¡Vamos a salir! ¡Que venga las periodistas! ¡Mira qué tatuaje me he hecho! ¡Para eso, que viene ellos! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡ Comic 40 ¡Miramos a salir de aquí! ¡Miramos!